Actualmente, porque todos están conectados, la seguridad de los trabajadores es mayor. Las fábricas pueden ser lugares peligrosos, ya que los trabajadores se encuentran muy cerca de la maquinaria. La seguridad es la prioridad máxima. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, en 2013, se informaron 434.000 casos de heridos de entre 12 millones de trabajadores industriales. Pero esto no tiene por qué ser así. Mediante Motorola Solutions Technology, los trabajadores pueden mantenerse conectados y la seguridad puede mejorarse. El conductor de este montacargas transporta materiales. La función innovadora de texto a voz, incorporada en su radio bidireccional Moto Turbo, le permite recibir mensajes de texto al mismo tiempo que se mantiene enfocado en su trabajo. El conductor no necesita detenerse, o peor aún, intentar leer el mensaje mientras conduce. Cuando la seguridad está en juego, las radios Moto Turbo también pueden ayudar a coordinar una pronta respuesta. El supervisor de la fábrica detecta un derrame químico potencialmente peligroso. Debido a que la compañía utiliza las comunicaciones del grupo de trabajo WAVE, el supervisor inicia una conversación mediante el método PULSAR, para hablar con los encargados de seguridad y los socorristas locales. Todo a través de su radio Moto Turbo y directamente a sus dispositivos preferidos. Una conversación segura a cuatro bandas para evitar un problema potencialmente peligroso. Se acuerda un plan de acción y el supervisor controla la limpieza del derrame. Una vez que se repara la fuga y se limpia el área, las operaciones del plan pueden retomarse con normalidad. Versátiles y eficientes, las radios Moto Turbo proporcionan a sus trabajadores el dispositivo adecuado para sus necesidades y su entorno. Elegantes e inteligentes, robustas y resistentes. Están listas para transformar las operaciones de la planta con capacidades de voz y datos, además de incluir un complemento completo de accesorios y aplicaciones. Ahora, todas las personas en su compañía pueden comunicarse de forma eficaz. Mejoras en la seguridad y aumento de la eficiencia. Motorola Solutions. Si desea obtener más información, visite www.motorolasolutions.com. Slash Manufacturing.